¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como bien sabéis, peceritos, hace un par de días, Brawl Stars, la cuenta de Brawl Stars en Twitter, en Instagram, pusieron una fotografía en la cual está Colette en una pizarra y hay muchísimas cosas. Yo dije, peceros, que ahí estaba 100% seguro que habría algo. ¿El qué? No lo sé. Bueno, sí que lo sé. Pero también, peceritos, ayer vi un vídeo de Sobadillo, que os voy a dejar el canal abajo, ¿vale? Porque es súper interesante, el cual vamos a mirar nosotros, ¿vale? No vamos a mirar el vídeo entero, sino que vamos a mirar un fragmento, básicamente, que es el final, en el cual aparece el calendario de agosto. Bueno, lo primero de todo es analizar, ¿vale?, la fotografía de Brawl Stars, en el cual, peceros, así a primera vista, no se ve nada raro, sinceramente, a primera vista no se ve nada, ¿vale? Lo que es en plan, vale, está Colette y está, pues, bueno, el primo, no sé qué, con rosa, supongo, rosa, no sé qué, con el primo. Hay una dinamita, o sea, una granada. Están las gafas de Belle, se busca a Belle, está Kale con Mr. P, está no sé qué, está madre hija y también está Nani, ¿vale? No sé cuántos, ¿vale? Pues muy bien, incluso en la parte de la izquierda, espero que veáis el ratón, está pequeñito, ¿vale? Pero se ven algunos post-its, ¿vale?, de colores, pues, por ejemplo, de color lila. Claro, yo te diría que esto sería, pues, depende de la rareza del Brawler, pero yo creo que no. Vaya, digo yo, básicamente porque aquí está, creo que esta es Max y este es Surge, y están en amarillo, por lo tanto, no son legendarios. En la parte de la izquierda, peceritos, voy a acercarme un poquito, ¿vale? Eh, vemos aquí el collar de Nita, eh, una flecha de Bo, y aquí hay una pluma. Esta pluma podría ser, pues, de Crow o incluso de Bo, ¿vale? Aquí está la piruleta de León. Aquí hay una calavera, mmm, podría ser de cualquier pirata, ¿vale? Este diría que es Dynamite. Carl diría que es, eh, o Jackie, yo diría que es Jackie, ¿vale? Eh, diría que es lo que lleva en el casco. Aquí a la izquierda hay una estrellita, yo cuando veo estrellas, ya penso automáticamente en Sandy. Aquí, obviamente, está el calcetín de Spike, y vamos en la zona de las azules, ¿vale? Está Mortis con Frank, Frank parece que está enfadado, y Mortis está preocupado porque está con el bate, con el martillo. Esto sería el martillo, esto sería una de las dagas de Crow, esto creo que es el cinturón de Bull, ¿vale? Esto, por ejemplo, esto no sé exactamente lo que es, esto de color rosita, ahora mismo no sabría que decirte qué es, ¿vale? Eh, no lo sé, sinceramente no lo sé. Esto parece la cabeza de Bo, ¿no? O parece incluso una puerta, o parece incluso la torreta de Jessie. Esto parece un joystick, diría que es de Nani con Pip. Diría que estas gafas son de Surge, no, diría que son de Bass, posiblemente que sean las gafas de Bass, es posible. Vale, aquí hay uno de color rosa con bolitas, así porque sí, como no sean los chicles de Bibi o las bolas de Rico. Vale, ha sonado muy mal eso, ¿vale? Pero no me refiero a eso. Entonces, aquí hay un cable y una chincheta, ¿vale? O un clavo. Este cable, yo diría que es de 8-bit, pero yo lo dejo así, ¿vale? Yo diría que es de 8-bit porque si vosotros giráis a 8-bit, en la parte de atrás tiene un enchufe. Yo simplemente digo esto. Bien, esto, Pedritos, es un ticket, ¿vale? Ahora lo miraremos bien, este ticket, porque esto es de lo más interesante que hay por aquí. En la parte de la izquierda, pues vemos aquí, vale, vemos aquí al primo, ¿vale? Pero parece una bomba, o sea, parece incluso una de las bombas que suelta Tic, no lo sé. Esto incluso parece una camiseta de Max. En la parte de la izquierda, abajo, hay una caja. Está la guitarra de Poco, está el silbato de Bass. Esto sería de Squeak y Sprout. Esto, bueno, esto es de Rufus segurísimo, ¿vale? Esto de color amarillo, ahora mismo no lo sé, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, ¿veis esto? Estas líneas, estas líneas, atentos, ¿vale? Estas líneas, depende de cómo, o sea, creo que si son así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, así, simboliza el agua, creo. Pero no sé si es, si en vez de hacerlo así, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, es de arriba a abajo, pero así, simboliza el viento. No sé cuál es, yo diría que esta es agua, ¿vale? Si fuera al revés, yo te diría que viene nuevo brawler de viento. Así de claro te lo digo, ¿eh? Entonces, seguimos aquí con una mochila, pues debe ser la mochila de Jesse Tanuki, supongo. Our tips, tips son como trucos, ¿no? O algo así, creo que sí. Our tips, o son como tips, diría que sí. Tip, creo que son trucos, ¿no? Bueno, no sé. Hay dos monedas, ¿vale? Ya podrían ser dos tickets, a ver si vuelven. Aquí hay un corazón con una... ¡Uh! ¡Uh! Espérate. Emf está enamorada de... ¿Y esto? ¡Ah! No, espérate. Vale, vale, vale. Esto, creo, creo que es un... Un... No, un pintalabios, no. Un pintaojos, yo que... ¡No! Un esmalte de uñas. Creo que es un esmalte de uñas, ¿vale? Emf está enamorada de su propio esmalte de uñas. Bien, vemos a Spike, vemos a Colt. Colt enfadado, Spike sonriente. Como siempre, un cactus, perfecto. Y vemos aquí al primo. Una máscara enorme con un... Yo te diría incluso un pastel o incluso el gorro de Poco. Vale, aquí hay como una prohibición. ¿Veis esto? Es como... ¡No! Cuidado. No sé por qué. Aquí está Amber, aquí está Poco. Vemos aquí a Abel. Recompensa de 5.000 dólares, me interesa. Esto sería, pues, dinero. Aquí hay unas pesas, ¿vale? Supongo que es las pesas del primo, ¿ok? Aquí hay una... ¡Ah, no! Esta bomba es de Piper, ¿ok? Triple X, aquí está el de esto de Barley. BFF significa Best Friends Forever o algo así. Recuerdo... Creo que sí. En inglés creo que significa BFF. Creo que es Best Friend Forever. Creo, ¿vale? Al menos, si no recuerdo mal, diría que sí. Hay más estrellitas por aquí. Aquí hay un Postix, ¿vale? De colores blancos. Hay clavos. Hay un martillo. Está el spray de ENF, ¿vale? Aquí hay unas notas. Aquí no hay nada. Aquí hay un pin de Tick. Hay estrellitas. Hay aquí una nota sin decir nada. Hay una taza. Está en España que hay estrellitas. Dice que esto es frágil, ¿ok? Y aquí hay una pluma, pero de color rosa. Bien. ¿Por qué hay una pluma de color rosa? Esta pluma de color rosa puede ser una nueva skin para Crow en plan Crow Flamenco o Crow Pavo o Crow Kirby. No lo sé, ¿vale? Esto sería de Tick. Esto ya hemos dicho antes. Jessy Paminani. Una foto familiar. Muy bonito. Una bandera de una calavera, pero la calavera está como en plan... ¿Sabéis o no? Entonces, vale. Seguimos con esto de Sprout. Rosa. Hay un árbol. Esto, este es... Esto no sé lo que es. Lo que está encima de la cabeza de Sprout. De Sprout. No sé lo que es exactamente. No lo sé. Vale. La bolsa de Sandy. Z, 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 Z. Obviamente. ¿Qué vas a hacer si no? Una de las cartas de Tara. La lámpara del genio. Arriba del todo esto parece una pizza, pero no creo que sea una pizza, ¿no? Y si es una pizza, pues tengo hambre. Arriba a la derecha hay hielo, ok. Y está Gale y Mr. P. Lo que es la fotografía es esto. No hay nada más, ¿vale? Pero lo importante es el ticket. Atentos al ticket. A ver si lo leemos bien, ¿vale? Pone Bad Randoms. Día 17, 08, 21. Velocirapids, Arena, Ticket, Place, no sé qué. Admit 1. Vale. El Bad Randoms básicamente son las skins estas, ¿vale? Que van a salir nuevas. Que van a ser la de Stu, la de Poco y la de Vivi. Que son en plan como si fueran un grupo de heavy metal y eso mola. Pero ahora miraremos el calendario y vais a ver cuándo van a salir. Pero claro, el 17 significa que dentro de 13 días va a haber alguna cosa, 100%. El martes dentro de dos semanas va a haber algo, peceros. El qué, no lo sé. Quizás empiecen a venir las nuevas skins estas, posiblemente. Creo que todas o casi todas van a tener una especie de desafío. Así que vamos al calendario, peceros. Y atentos porque esta parte es la importante. Bien, este es el calendario. Lo siento, Sobadillo, ¿vale? Te he recortado. Pero bueno, aquí tenemos a Sobadillo, ¿vale? Peceritos, ya os he dicho antes que tenéis su canal abajo en la descripción. Así que pasaros por ahí. Y entonces... Bien, perfecto. ¿Dónde estamos? Hoy estamos a día 4, ¿vale? Estamos a miércoles. Por lo tanto, este viernes ya dicen que van a poner, y es verdad, si vas a la tienda, la skin de low hamburguesa. Seguramente todo el mundo se la va a comprar porque qué mejor que en vez de darte helados te metan hamburguesas. Pues, bueno, yo prefiero un helado, la verdad. Bueno, hamburguesa y helado, ¿qué te parece? Después, este desafío que creo que son 9 victorias y esas 9 victorias creo que te otorgan una mega caja. Bueno, me sirve. Y a partir de ahí, peceros, ya viene lo mejor. ¿Por qué? Atentos porque el día 10 viene la skin de Hermes Max. Una pedazo de skin al nivel de Horus Bo. Y eso me parece espectacular, peceritos. Me parece... A partir del día 16, día 18, pues van a salir las skins de Bad Randoms, ¿vale? Pero, si te fijas bien, la de Stu está entre el 19 y el 20. En plan, no sé cuándo va a salir, ¿vale? Pero va a salir esa semana. O sea, yo creo que va a ser en plan, el lunes skin desafío. El miércoles también. Y posiblemente el viernes también. Pero Sobadillo dice y piensa, y yo también lo pienso, que la Brawl Talk va a ser el día 21 de agosto. Seguramente, pues, como siempre, a las 4 o a las 5 de la tarde, horario de España. Y seguramente lo van a poner 24 horas antes. Claro, tú no puedes poner, y yo creo que es por esto que lo hace, tú no puedes poner el... Dentro de 24 horas, o sea, mañana vas a tener la Brawl Talk, ¿vale? Y ese mismo día, el viernes, meter un desafío. O sea, tienes que meterlo, yo creo que, un día antes. Así que yo creo que la Brawl Talk sí o sí podría ser este día. Si fuera este día, yo creo que ya nos estamos yendo ya para septiembre y es mucho. Yo pienso, pienso, peceros, que el tema de la Brawl Talk, el tema de la actualización, el tema de las Sneak Peaks va a ser esta semana. Brawl Talk 21-22 y a partir del día 23, pues, van a ver los Sneak Peaks. Día 23, día 24 Sneak Peaks, seguramente. Y el mismo día 24 o el mismo día 25, como dice él, es cuando va a venir la nueva actualización. Ha puesto el icono de Star Park, ¿por qué? Pues porque dicen, no sé si será en esta o en la próxima actualización, no tenemos ni idea, que se viene Star Park 2. ¡Nuevo vídeo del chino! ¡Ay, tengo miedo! Así que nada, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Antes de irte, recuerda que ahora mismo estoy en directo en Trovo regalando una tarjetita de 5€ subiendo copas con vosotros. Así que yo de vosotros no me perdí al directo porque, bueno, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Lo más importante, antes de irte, recuerda dejar un pedazo de me gusta, suscríbete y comenta en la cajita de comentarios cuál es el brawler que menos te gusta. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien. ¡Chao!